Un fuerte aguacero se presentó la tarde ayer en el municipio de Tierra Alta, dejando inundadas las viviendas de varias familias en diferentes barrios del municipio. El llamado de estas personas es a las autoridades competentes a realizar mantenimientos a los canales de desagüe, ya que las corrientes de agua no tienen por dónde recorrer, por lo que el agua tiende a meterse a sus viviendas buscando una salida.